El presidente de Fonavipo, Rony Hueso, aspira ahora a ser el próximo fiscal general de la República. Este jueves fue entrevistado por los diputados a quienes trató de convencer a su capacidad para el cargo. Guadalupe Bonilla nos tiene el informe. Desde mi perspectiva como abogado, comparto el ideal del pueblo salvadoreño. Tener una Fiscalía General de la República independiente, sólida. Fue una entrevista de 45 minutos con la subcomisión encargada para depurar la lista de aspirantes a fiscal. Mi pregunta es si se siente usted capaz de enfrentar esa fuerza de las presiones que se le van a venir en caso de ser electo. Yo ahorita que soy funcionario público estoy sometido a mil presiones. Yo no hago nada contrario a la ley. He recibido presiones de la Policía Nacional Civil, del ministro. No es la primera vez que Rony Hueso se somete a un proceso legislativo. Ya intentó ser magistrado de la Corte de Cuentas, pero fue declarado inconstitucional por la anterior sala. Pero de cuota de ganas no sé nada. Acepta que ha militado en al menos dos partidos políticos. En Arena milité, en Gana estuve afiliado. Pero dice que ya está desafiliado y espera que ese pasado no le afecte. ¿Y no cree que por esto lo puedan dejar fuera del proceso? Si me dejan, el pueblo se lo pierde. Rony Hueso fue el primero de la lista de entrevistas para este jueves. Le siguieron los candidatos Luis Santos Guardado y Carlos Nacer. La Fiscalía cuenta con los medios actuales para poder accionar contra la corrupción. Pero hace falta tecnificarlos o perfeccionarlos. Son los aspectos que considero por los cuales aplico al cargo de Fiscal General. Mi respeto a las leyes, su aplicación, mi trayectoria profesional sin mancha. La subcomisión espera terminar esta fase del proceso la próxima semana. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.